Vámonos ahora con Laura Zapata, quien enfrenta el rumor de que se la vive insultando Maite Perroni y llamándola maldita gata en todo momento. Después de que una revista publicó que Laura Zapata le gritoneaba y humillaba a Maite Perroni, ya que trabajan en el mismo proyecto, Laura confesó si esto es verdad. Esos son chismes para las revistas vender, ya saben. Cuando las personas no saben hablar del talento, ni del éxito, ni del rating, ni del share, pues entonces te quieren jalar a su cosa que es el chisme, porque pues es que es su zona de confort. Uy, pero al preguntarle a Laura qué tal le cae la también cantante, cheque lo que respondió. Maite es un encanto. Hemos hecho un equipo de trabajo padrísimo. Daniel Arenas es un bombón de rica miel y Jorge Poza, bueno, es el más divertido, el más encantador. Son súper suites mis compañeros de trabajo y estamos muy contentos trabajando juntos. Ay, Laura Zapata, me encanta que esté tan contenta, aunque su cara diga lo contrario. Reflejo teco. Porque regularmente es así, ella sonríe, pero dentro de sus ojos se le ve la maldad. Ay, Laura Zapata, me encanta que esté tan contenta, aunque su cara diga lo contrario.